Esto se venía conversando de hace ya un tiempo bastante largo, desde el momento mismo que se creó, de que todos los municipios de Calamuchita firmaron el acuerdo para que se empezara a construir la planta de residuos sólidos de tratamientos regionales. Nosotros tenemos hoy la posibilidad de girarle de la coparticipación provincial el 4% de pago a cuenta adelantado de los residuos. Nosotros estamos haciendo un cálculo aproximadamente de entre 19.000 pesos y 23.000 pesos de acuerdo a la cantidad de gente que hay en la temporada, mensuales, de disposición final de residuos. Independientemente de eso, el 4% por supuesto que no alcanza a cubrir ese número final, pero sí sería un adelanto. Y por supuesto uno entiende que para la comunidad regional es mucho mejor tener el pata por adelantado que tener la fin de mes. En definitiva, por adelantado a fin de mes hay que pagarla. La Villa Escrano de Granos tiene que pagar su basura. De hecho, siempre la pagamos cuando la disposición final era en Bower, siempre la pagamos. Mejor dicho, nunca la pagaban, la tuvimos que pagar nosotros, pero digo, siempre tuvo un costo. Y hoy nosotros lo que pretendemos es que la comunidad regional pueda tener ese 4% de adelanto que le van a hacer todos los municipios a fin de que la gestión diaria del vertedero sea una gestión ágil, sea una gestión rápida. Así que entendemos nosotros que con el 4% por supuesto que no vamos a llegar nunca a cubrir la enorme cantidad de basura que nosotros mandamos, pero sí va a ser un adelanto financiero para que la comunidad funcione y por supuesto a fin de mes no va a ser tan grande el cheque que nosotros vamos a tener que hacer. ¿Aproximadamente el 4%? El 4%, nosotros estamos hablando aproximadamente de entre 8 y 9 mil pesos de acuerdo al importe de la coparticipación, pero estamos hablando de entre 8 mil pesos, 7 mil pesos en el peor de los casos para hacer un margen amplio y 9 mil pesos que vamos a girar nosotros el día que se deposita la coparticipación. Y el resto de esos 22, 23 o 19 de acuerdo al volumen de basura que llevemos es lo que va a pagar la municipalidad a fin de mes con un cheque para pagar su basura. Entendemos nosotros que pagarla la tenemos que pagar, así que más allá de que si hacemos un adelanto o lo paguemos a fin de mes, para nosotros es indistinto, para la comunidad regional es mejor, por supuesto, recibirlo antes que recibirlo después y lo que sí tenemos que garantizar desde todos los municipios para que esto funcione es que realmente los pagos se hagan. Así que nos parece una posibilidad de pagarlo en dos veces, si se quiere, el residuo mensual, con la posibilidad de que una parte de la plata vaya directamente descontada con participación y ya sea para nosotros nada más que un trámite administrativo y sí el segundo de elaborar el cheque. ¿Los vecinos en la villa tributan por la gestión de residuos? Sí, claro, sí, sí, sí. De acuerdo a la zona y de acuerdo al comercio que sea, tienen un tributo estipulado en la tarifaria, así que de eso hay que sacar la plata para pagar la gestión de los residuos. Anticipó ya el bloque radical que no va a acompañar este proyecto, fundamentalmente mencionando algunas críticas con respecto a la separación de residuos, como que se han perdido algunas políticas de Estado. Bueno, habría que preguntarle. Yo la verdad que lo escucho en el bloque del radicalismo hablar de políticas de Estado y todavía no puedo entender, no sé qué entienden ellos por políticas de Estado. Una política de Estado para nosotros es lo que estamos haciendo en la educación, una política de Estado para nosotros es lo que estamos haciendo en las guarderías, una política de Estado para nosotros es el dispensario, que son políticas de Estado que tiene el peronismo a lo largo de su historia, digamos, más allá de la impronta persona que cada uno le dé. No entiendo cuáles son las políticas de Estado del radicalismo, y mucho menos la del radicalismo de Villa General de Verón, y mucho menos si hablamos del tema de la gestión de los residuos. Digo, nosotros en el año 96, 97, no recuerdo bien, se había hecho una planta de tratamiento de residuos óleos de Borón, que era modelo en Córdoba, y la gestión radical la desarmó, vendió el terreno, vendió... Digo, la verdad que no entiendo de qué hablan ellos cuando hablan de política de Estado. Tampoco entiendo esta postura de los tres concejales que fueron funcionarios y estaban de acuerdo con la implementación de la planta de la Caña Grande. Digo, Villa General de Verón no fue el primer pueblo que firmó la adhesión al proyecto de la Caña Grande. El intendente se llamaba Fabián Gés. El secretario de Gobierno se llamaba Alejandro Busto. Digo, no desconocían este tipo de cosas. Tampoco desconocían, por supuesto, lo que planteaba ya la comunidad regional, que una de las posibilidades del funcionamiento, de agilizar el funcionamiento, era con este tipo de ordenanzas, girándole anticipadamente desde la coparticipación. De todas maneras, creo que más allá de lo que... Por supuesto que entiendo, aunque no comparta, entiendo y respeto la posición del bloque radical y pueden tomar la decisión, porque ellos representan un sector de los vecinos que claramente los han votado y los han elegido para que ellos sean sus representantes en el Consejo Deliberante. Pero digo, creo que es hora de dejar de engañar a la gente y de decir si quieren o no quieren determinada cosa, por qué lo quieren y por qué no lo quieren. Porque también digo, es inconsistente las posiciones que va tomando a lo largo del tiempo el radicalismo en Villa General de Verón y lo ha demostrado en este último año y medio. No aprueben el presupuesto, pero sí quieren que le aprobamos un 52% de aumento de los empleados, o proponen ellos que le aumentemos un 52% de los empleados. No quieren el tratamiento de los residuos, pero lo firmaron cuando fueron a gobierno. No quieren la caña grande, pero sin embargo lo impulsaban. Digo, yo recuerdo haber sido consejero y que ellos, el bloque de la mayoría en su momento, trajeran a quien sí iba a hacer cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos regionales para que nosotros lo escucháramos y entendiéramos cómo era el funcionamiento. Lo impulsaban ellos y ahora no quieren... Pero bueno, lo que pasa es que es muy fácil decir, nosotros queremos un tratamiento integral de los residuos, pero que no lo pague nadie. Digo, hay que decir las cosas como corresponden. Si nosotros queremos un tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos, de manera centralizada, regional, como lo que pretendían en su momento los otros gobiernos que firmaron estos pactos de adhesión a la comunidad regional, tenemos que pagarlas. De la misma manera, digo, antes que ellos no hubiesen pagado la cuenta que llegaba del destino final cuando era Bower, no quiere decir que no tuviera un costo. Digo, el gobierno anterior no lo pagó nunca, lo tuvimos que afrontar nosotros cuando decimos cargo de gobierno, pero eso tenía un costo. Siempre el tratamiento de los residuos, cuando se hace de manera responsable, tiene un costo. Y en Villa Escrano del Begrano había una planta de tratamiento manejada por Resimundo que terminó siendo una truchada. Digo, Resimundo también se tuvo que ir de la empresa Resimundo, que se fue de Villa Escrano del Begrano porque no cumplía el contrato leonino para la municipalidad que había firmado el otro intendente. Y digo, y les voy a explicar por qué, nosotros le pagamos a Resimundo para que reciclara lo que reciclaba y servía, lo vendía Resimundo. Nosotros le pagábamos a los empleados. Digo, ¿y cuál era el beneficio de ese para Villa Escrano del Begrano? Y además de los convenios que tenían firmado con la municipalidad de los Reartes o las comunas de los Reartes de Ciudad Parque que traían la basura. Entonces yo he visto algunos comunicados que decían cada pueblo tiene que tratar su basura. Y nosotros le tratamos la basura casi gratis a los Reartes de Ciudad Parque. Pagaban 500 pesos por mes cuando yo asumí. Entonces digo, seamos concretos y tengamos una línea. Nosotros tenemos una línea de pensamiento y obramos en consecuencia. Nosotros dijimos, siempre estamos de acuerdo con el vertedero regional de Calamuchita. Siempre lo hemos apoyado y no vamos a hacer lo contrario después. Nosotros no decimos una cosa y hacemos otra. Por eso cuando el radicalismo, el bloque de radicales, habla de políticas de Estado, digo, quisiera que alguna vez me las expliquen. Pero que me las expliquen seriamente, no con chicanas como esta. Digo, si hablamos de la gestión ambiental, no se olviden que ellos desmantelaron una planta de tratamiento de residuos óleos urbanos que era modelo en Córdoba y la desmantelaron para venderla. Digo, seamos concretos y planteemos las diferencias políticas maduramente. No planteemos cosas por estar en contra nada más. Y vuelvo a hacer un pequeño recuento. No aprueban el presupuesto anual, pero quieren que lo metemos el 52% de los empleos. Fueron los primeros en firmar la decisión con el vertedero regional, ahora no quieren que le paguemos la basura, el tratamiento de la basura. Digo, tengamos mínimamente lógica. Digo, la política también requiere una gran cuota de lógica. Entonces, digo, pueden oponerse, pueden hacer lo que ellos quieran, porque para eso son concejales, pero lo hagamos en el marco del respeto y de la lógica, nada más. ¿Una empresa reemplazará el trabajo que hacía Recimundo o el esquema va a funcionar sin esta figura? En Villa Granal de Granal el esquema es el siguiente. Los camiones de la recolección diaria recogen, por supuesto, en todo el pueblo, se lleva a donde era nuestro basural, se mete en una, en lugar de clasificar, si hace todo lo que se hacía acá, se mete en una tolva, esto es lo que está pasando hoy. En una batea, perdón, esa batea es llevada al destino final en la planta de tratamiento de la caña grande, ahí se separa, se hace la separación y se acaba el recorrido ahí. Nosotros tenemos, además firmado por el gobierno anterior, tenemos la obligación de remediar el basural nuestro, de cerrar el basural si lo ha abierto y de remediarlo. Entonces, digo, no se puede borrar con el código que se escribió con la mano, ¿no?